Quiero vaciarme la vida llenándola toda de ti Quiero escapar de las horas de cada momento sin ti Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias de ti Y tú no estás, y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amada mía, amada mía, amada mía Tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía, yo La triste melancolía Muriéndome día a día Perdiéndote mi agonía Amada mía Como tú, no hay quien pueda besarme Como tú, nadie puede entenderme Como tú, me encuentro genial igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme Como tú, no hay quien pueda ver tanto Como tú, es que no hay un amor igual que tú Como tú, no hay quien pueda ver tanto Como tú, no hay quien pueda ver tanto Como tú, no hay quien pueda ver tanto Hola Hola, qué sorpresa verte otra vez Yo, hace poco pensaba en ti Eres la misma de ayer Es tan difícil llamarte a mi amiga Que hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca Tus amor y verte así De prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros pasos Verte vestida yo que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga Te quiero amante Vida Dame vida Dame un poco de la magia Que nuestro amor seguía Vida Dame vida Si en las noches hace días Me desvelo falta de tu amor Yo sé Sacar la identidad Al sentimiento ¿Qué crees? Que hablar así de amor No cuesta nada Si ya ves Lo mucho que cotiza La distancia Que importa ¿Por quién? Él ¿Cómo, cuánto y por qué? Te hierro Es mi fe Lo digo sin lugar Si tú no estás Well Serito Música Música No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún liquidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se ría más de ti Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún liquidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se ría más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si sientes el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entres el llanto pensarás en mí ¡Ey! ¡Ello mío! ¡Qué sabor! ¡Ello mío! ¡Ello mío! ¡Ello mío! ¡Ello mío! ¡Ello mío! Esta noche tengo ganas de cantar Y de llevarle a mi novia a serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle una barranca Es el día de su santo, que cumple la novia mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que perdonen los vecinos, que por mes calgarabía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que preparen el suencochón, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siento amor aquí en mi fiesta, con frutas y golosinas Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que perdonen los vecinos, que por mes calgarabía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Bailo y canto con su hermana, con la vieja y con la prima Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siento amor aquí en mi tierra, que viva esta isla mía Siento amor aquí en mi tierra, con la vieja y con la vieja Música Mira que está amaneciendo Bailo y canto con su hermana, con la vieja y con la prima Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que perdonen los vecinos, que por mes calgarabía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que preparen el suencochón, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siento amor aquí en mi patria, que viva esta isla mía No me digas nada, quédate callada, yo sé que vas a decir Sueñas con estrellas, vives en las nubes, solo piéntate en sí Oh, no me digas más, yo sé dónde estás Cuidado te vas a caer Mi vida baja, baja Baja de esa nube, que aquí te espero yo Mi vida baja, baja No me digas nada, tan solo baja ya Música Vales lo que piensas, si piensas que vales Pero con el corazón Lo demás es falso Como aquella hoguera que hubo en tu imaginación Oh, ya no pienses más Mira dónde estás, tan cerca y lejos de mí Mi vida baja, baja Baja de esa nube, que aquí te espero yo Mi vida baja, baja No me digas nada, tan solo baja ya Mi cielo baja, baja Baja de esa nube, que aquí te espero yo Ay, pero baja, baja No me digas nada, tan solo baja ya Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja, baja Baja, baja Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja, baja Baja, chica, baja, baja Mi vida baja, baja Baja de esa nube, que aquí te espero yo Mi cielo baja, baja Baja, no me digas nada, tan solo baja ya Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Baja de esa nube, que aquí te espero yo Quisiera decirte cuánto te amo yo Pero no tengo oportunidad Siempre tu mamá me está mirando Y no, no puedo hacer nada por tu amor Nada, nada No puedo hacer nada por tu amor Nada, nada No puedo hacer nada ¡Ay, ay, ay! Corre, corre, no sabes decir otra cosa, chica Siempre lo mismo Ya estoy cansado de todo esto Mira, por mí te puedes quedar con tu mamá, con tu papá y con toda tu familia Sacúdate, nena ¡Sacúdate! ¡Ay, ay! Tú, mientras más lo pienso Tú, llenaste mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, mi mejor regalo Tú, las horas de amor eterno Tú, cuando abro Tú, cuando abro Tú, cuando sueño Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Lo que me hace ser feliz Me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumergues con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando abro Tú, cuando sueño Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la orilla De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Tú, lo que busco Lo que más quiero Tú Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en las horas De amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, mi ternura Mi compañero Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, en las horas Tenemos que hablar Se llama blanca Se llama blanca oye bien Y una vez perteneció A mí Pero no tomes el agua Que ayer me pudo envenenar Esa blanca Esa blanca es traicionera Esa blanca es traicionera Y mi experiencia hoy Te lo puede explicar Corrió entre mis penas Y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento Me arrepiento Aunque es tarde Pero mi amigo Tú Lo puedes evitar Bueno Sé muy bien que me aprecias Pero no escucho palabras necias Y no lo tomes a malo hermano Soy muy joven Pero listo y sano No te preocupes Sigue tranquilo Déjame vivir a mi moderno estilo Quizás Fue que no te funcionó Te volviste un esclavo A pesar de su amor Blanca Dicen que es peligrosa Pero vaya la gente con sus cosas Caminaré por la senda que andaste Por el camino que no dominaste Sí, lo acepto La quiero mucho Y día tras día Por su amor yo lucho Conozco su baja reputación Pero mi amigo olvida Es mi decisión Música El tiempo te enseñó Amigo 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 La maldita Es por eso que te dije A ti que no OM Record La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado Amigo 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 Gracias por ver el video.